Bueno, Francisco con sus 15 años, el más joven de esta competencia. Sí. Bueno, felicitaciones. Gracias. Bueno, contanos, ¿corres habitualmente? Corro todos los días con el grupo El Iron Team en Pilar, Buenos Aires. Y nada, vine a disfrutar porque me invitaron a la carrera. ¿Es la primera vez que haces una competencia así, un triatlón? No, no, ya he corrido. No, no, ya corriste siempre. Exacto. Bueno, ¿y qué? ¿Por qué? ¿Porque tu papá corre? Por lo que estoy escuchando. Sí, porque mi papá corre y lo hago. Si no, no sé, haría fútbol u otros deportes. ¿Hacés otro deporte o solamente el triatlón? Solamente el triatlón. Bueno, tenés un desgaste de energía muy importante, ¿no? Sí, correcto. ¿Cómo viste esta carrera? Durísima. Dura, ¿no? Sí. La bici me costó acostumbrarme y corriendo hice una vuelta bien y la otra decaí mucho. Bueno, Francisco, la verdad que te felicito. Y bueno, ejemplo, ¿no? De juventud que se puede hacer deporte y hacer otras cosas, ¿no? Sí, exacto. Bueno, gracias. Gracias a vos. ¿Nombre? Carolina. Bueno, Carolina, contanos, ¿cómo viste el circuito? Re lindo, el agua la verdad que re linda. La corriente estaba buena para nadar, así que salimos. Fue un agua rápida, así que eso estuvo bueno. Bueno, así que re bien, re contenta, la visita también, la corrida, lindo, muy lindo. ¿Participás siempre? Sí, corro, tría, entreno. Esta es mi tercera temporada corriendo tría. Acá en Salto sí vine a pasar el 10 o nunca había corrido un tría acá. La verdad que es muy lindo todo, la organización, el lugar, re bien, así que re contenta. Bueno, ¿tu nombre? Ella es segunda. Ella es segunda, bueno. Hola, es Celia Peralta de Walvoichú. Es la tercera temporada también que hago triatlón y muy contenta, ya he corrido acá, lo conozco a Alejandro Itufaro, amigo nuestro. Y ya hemos participado, muy lindo la verdad, el circuito de la bici un poquito trabado para mi gusto y después todo muy lindo, la verdad, muy lindo. ¿Te sentiste cómoda? Sí, sí, me sentí cómoda, lo único que un poquito nerviosa cuando me bajé a correr porque me puse un poquito duro el vaso y, bueno, no pude correr bien como me hubiese gustado, pero bien, contenta. Contanos, ¿entrenás mucho? Sí, trato de meterle. Ya hace tres años que empecé a correr triatlón, aprendí hace muy poco a nadar, así que trato de pilotearla en la natación, pero después en la parte de bicicleta y pediatrismo trato de defenderme un poquito. ¿Por qué te decidiste al triatlón? Porque mi novio hace triatlón y me metió en esto, así que bueno. Bueno, por seguirlo. Claro, aparte estamos juntos y compartimos la misma disciplina. Muy bien, bueno, ahora sí. Sí, ahora soy yo. Bueno, yo soy Estela, la verdad que es una experiencia linda acá, no conocía. Yo hace seis meses que arranqué a hacer este tipo de disciplina, me dediqué solamente a las aguas abiertas. Y bueno, me enganché con un grupo y la verdad que para ser la tercera vez que corro, bastante contenta. Y bueno, me dedico más a la parte de salud, pero yo recluto de atleta, porque soy quinesióloga. Y entonces voy mirando, ya que voy corriendo, voy mirando. ¿Dónde funciona? Claro, tal cual. Así que, no, no, me gusta mucho el lugar, no lo conocía y la verdad que lindo, el agua lindo, el recorrido lindo. ¿No es muy normal que las mujeres corran triatlón? No, generalmente son menos las que corren triatlón, por lo que yo he visto estas veces, son menos mujeres que hombres. Somos poquitas. Somos poquitas. Son pocas. ¿Por qué? Porque es un desgaste muy fuerte, es un deporte muy fuerte. Sí, sí, son tres disciplinas juntas, yo creo que también es eso. Bueno, aparte de entrenar las tres cosas, aunque uno no, obviamente nosotros somos amateur y entrenamos cuando podemos, porque también laburás y eso, pero igualmente entrenar tres cosas es como que sí o sí debe estar toda la semana entrenando. Claro. Y como mujer, ¿cuesta meterse en el triatlón, en el atletismo? ¿Cuesta o no? ¿Son respetadas las mujeres? No decí. A ver, ¿qué pregunta difícil? Hoy por hoy está todo más desplayado, digamos, todo el mundo hace deporte, si bien hay muchos running, la gente sale a hacer actividad, todo el mundo se trata de hacerlo, pero por ahí todos lo hacemos amateur, porque yo creo que hoy por hoy ser un atleta elite es bastante complicado. Así que hacemos lo que podemos con los recursos que tenemos y tratamos de ponerle lo mejor. Chicas, felicitaciones y gracias por venir a Salto. Gracias. 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 Gracias.